En el día para la cero discriminación, la población LGTBI denunció que en Riseralda continúa presentándose casos que involucran a integrantes de las diferentes comunidades que se han visto afectadas por discriminación de diferentes actores. Uno de ellos es que en el año anterior, en la vigencia de 2016, se presentaron seis asesinatos de miembros de la población LGBT. Esto quiere decir que se incrementó notablemente los asesinatos. En el 2005 solamente tuvimos un asesinato y en el 2016, seis asesinatos. También, al inicio del año anterior, en el municipio de Huática, surgieron unos pampletos donde amenazaban a la población LGBT. También continuamos con problemas al interior de las instituciones educativas. Entonces, lamentablemente, todavía existe mucho estigma y discriminación frente a la población LGBTI. A la fecha, la Fundación sigue recibiendo denuncias sobre discriminación de la población LGTBI. Respecto a este año, se inició la recepción de al menos una denuncia al interior de una institución educativa en el departamento de Riseralda, más específicamente en la ciudad de Pereira. Lo que hicimos dentro de la Fundación fue remitirlo a los organismos pertinentes, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal y, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la ciudad de Pereira. Esperamos que la Secretaría de Educación tome los correctivos pertinentes frente a este caso, que violenta notablemente también la integridad de una de las estudiantes por su orientación sexual. Dicen que las autoridades ya están adoptando medidas, pero que falta mucho más por hacer. La tarea tiene que ser constante, de parte de la Gobernación, de parte de la Administración Municipal de Pereira y Dos Quebradas, incluso de la ciudad de Santa Rosa de Cabal. Lo que nosotros dentro de la Fundación hemos querido realizar es acercamientos con las administraciones municipales y departamentales. Nos estamos empoderando de los espacios que se han abierto, pero también necesitamos personas que les empiece a doler muchísimo el tema al interior de las administraciones municipales y que se cumplan los planes de desarrollo. Es obvio que ya tenemos unos líderes de programas, pero que se han venido retrasando los procesos contractuales, entonces se dilatan esos procesos y finalmente no se da como una respuesta oportuna. Pero todo hay que decirlo dentro de la Administración Municipal de Dos Quebradas y por supuesto de Pereira ya se tiene el personal idóneo que acompaña a la población LGBTI, eso es un avance, pero hay que empoderarlos muchísimo más del tema.